Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE, análisis de personajes o análisis de equipamiento de un personaje de 7 Delicings Grand Cross Y hoy gente, os traigo al Starosa verde, Starosa de Coinshop que podréis comprar posiblemente dentro de una semanita para que se vaya al banner, así que otras 3 semanas a partir del martes Recordad que es un personaje de Coinshop, así que es totalmente free to play, simplemente necesitaremos 10 monedas de platino, sí que es cierto que los mandamientos duelen un poquito más comprarlos Pero obviamente si nos esperamos a que esté rebajado, pues pasaría a 7 monedas de platino y la verdad es que está bastante bien de precio para lo que es el personaje, porque la verdad me ha encantado Así que vamos a hacer el análisis y empezamos como siempre empezamos, ¿soy subnormal o qué me pasa? Atributo DPS, vitalidad o atributo verde, raza de los demonios, como veis yo lo he subido al 80 porque lo he estado probando en PvP, me parece bastante divertido Pero sí que es cierto que incluso con la nueva norma del PvP, es que claro, en PvP Elite no lo he probado, en PvP Elite tiene que ser bastante divertido Pero bueno, quizá os traigo un vídeo probando este personaje en PvP porque me ha gustado bastante, pero sí que es cierto que como en PvP Elite está bufado y en PvP normal no Pues quizá no se ve tan potenciado un PvP normal, creo que para PvP normal sigue siendo mucho mejor el resto de equipos que estaban meta actualmente Pero bueno, nos pasamos como siempre con sus habilidades principales, que sería esta de por aquí Guillotina, inflige un daño de carga equivalente al 200% del ataque sobre un enemigo Recuerda que la carga ignora la defensa, en el caso que la tiremos en plata 300 y en el caso que la tiremos en oro 500, que está bastante bien Y nos pasamos ahora sí que sí con la habilidad estrella de este personaje que sería el counter El contraataque adopta una postura durante un turno que se burla de los enemigos e inflige un daño equivalente al 240% del ataque al recibir ataques Esta postura va a durar un turno y todos los ataques que recibamos van a ser countereados En el caso de que la tiremos en plata duraría un turno y haríamos 360 y en el caso de que la tiremos en oro duraría dos turnos y haríamos 600 de daño de ataque Lo cual es una auténtica barbaridad, recordad que con la burla están totalmente obligados a pegarnos De hecho, teniendo en cuenta esto, es bastante probable que la build de este personaje, los substats, las substats de este personaje varíen un poquito Así que vamos allá y nos pasamos con la ultimate, que sería Apagón Adota una postura durante un turno que ejecuta un golpe anticipatorio antes de que un aliado sufra un ataque E inflige un 330% del ataque, yo lo tengo a nivel 2, no sé exactamente cuál sería nivel 1, quizá 300% del ataque Y deshabilita todas las habilidades, esto es una locura, ¿vale gente? Esto es una completa locura Sí que es cierto que es muy fácil de counterear y de hecho es lo que menos me gusta del personaje Porque si sabes jugar contra él, básicamente es muy pero que muy sencillo Sí que es cierto que puedes jugar un poco con la... bueno, es que no creo que puedas jugar con la mente del rival No, es que... es... a mí la ultimate me parece una mierda Me gusta mucho la mecánica, ¿vale gente? Y para PvP está muy bien pensada Pero para PvP que estás jugando contra personas y las personas suelen saber lo que está ocurriendo No me gusta absolutamente nada ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente te vas a poner una postura durante un único turno Y si en el siguiente turno tu rival hace un ataque Vas a hacerle un counter y vas a quitarle todas las cartas que vaya a tirar en ese momento Es decir, en el primer momento en el que el rival vaya a hacer un ataque Le quitarás todas las cartas y le harás un daño del 330% de ataque a todos los enemigos En el caso de que... bueno, de que la tengáis la ulti al 2 En el caso de que tengáis la ulti al 1, pues bueno, sería de... de... de esto, de... de menos daño Pero bueno, lo que sí que me llama la atención Un participatorio inmuniza contra todos los efectos de reducción de movimiento definitivo Y ataca antes que el enemigo Pero lo que me llama la atención es que no pone que... que ataque a todos los enemigos Cuando sí que lo hace Pero bueno, supongo que tampoco es muy importante Pero bueno, te ha captado a los enemigos y deshabilita todas las habilidades Gente, esta habilidad me parece una mierda Para PvP Obviamente si el rival no sabe qué es lo que hace de esta carta Dirá, bueno, no me ha atacado, no está pasando nada Tiene la ultimate aún Porque cuando este personaje tira la ultimate Sigue saliendo la animación como que tiene la ultimate para tirar Pero bueno, si te fijas en la mano Pues obviamente verás que ya no tiene la carta Con lo cual ya os digo que contra gente que sepa Cómo funciona esto, pues yo creo que esta ulti no funciona ¿Por qué? Porque solo dura un turno Y básicamente lo único que tiene que hacer el rival en ese turno Es no pegar y sacar ultimates Este ha sido de juntar cartas, mover cartas, etc Obviamente pierdes un turno Pero es que este tío pierde la ultimate Y si pegas, pues bueno, vas a recibir bastante daño Tampoco es que pegue mucho 330% el ataque tal Pero es más el hecho de perder el turno y perder tus cartas Con lo cual ya os digo En ese turno me lo han hecho ya bastantes personas Por eso he decidido dejar de jugar a Starossa en normal Y es que la gente que sabe jugar contra él Pues bueno, mueve cartas Te saca un par de ultis y en el siguiente turno te parte la cara Entonces es el problema de este personaje Por lo menos para mí, de nuevo Quizá hay gente que me diga que no tengo ni idea de jugarlo Es bastante probable Pero a mí personalmente, pues bueno Es lo que más me decepciona de este personaje Porque es demasiado fácil de counterear De igual manera, pues el counter es una completa locura Y más que nada por lo que estaréis viendo por aquí Que sería su pasiva Corazón audaz Elimina las desventajas de los aliados Incluido él Obviamente al utilizar habilidades de postura ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tiremos el counter Cuando nos pongamos la postura del counter Nos vamos a quitar todas las desventajas Y además nos va a dar inmunidad a desventajas Durante dos turnos Que esto viene muy pero que muy bien Esto obviamente pues comba muy pero que muy bien Con su propio counter Que obviamente se agradece Porque vamos a estar recibiendo muchísimo daño Y teniendo en cuenta que no nos pueden aplicar Ningún tipo de desventaja Y que le van a tener que pegar a él Pues obviamente todas esas habilidades de desventaja Que vayan hacia esta Starossa Pues no tendrán tanto efecto Así que perfecto Y por último tendríamos esta habilidad de por aquí Que sería el mandamiento Ya sabéis que los personajes que son mandamientos Siempre tienen su propio mandamiento Lo hemos visto con ¿Con quién lo hemos visto? Lo hemos visto con Galant Y lo hemos visto con Meláscula Que serían tanto la de la verdad Como la de la fe Si no recuerdo mal Y el mandamiento de este Starossa Lo que hace es reducir las estadísticas ofensivas Un 20% Durante tres turnos Al herir un enemigo con una habilidad Esto se aplica tanto a aliados como a enemigos Como estáis viendo por aquí Y no se aplica en enfrentamientos mortal Pero bueno no nos importa Porque estamos hablando también Sobre todo más un poquito de PvP Que es lo que pasa de este personaje Y lo que mola ¿No? Que obviamente Teniendo en cuenta que este personaje Es una carta un poquito así defensiva Que va a tanquear bastante Con su counter Y que teniendo en cuenta Que le vamos a estar pegando Pues vamos a recibir bastante daño Tienen que perder muchas cartas de daño En este personaje Pues este mandamiento va a ser bastante molesto Bajar las estadísticas de ataque Significa bajar Tanto la probabilidad de crítico Como el daño crítico Como el ataque como tal Como el cual era el otro La perforación Lo cual se nota bastante Sobre todo si estáis jugando Contra el team de perforación Pero de nuevo Pues obviamente Podemos tener un cleanse Para limpiarlo Que es por ejemplo Por lo que se juega a King En la composición de este De este Starossa Básicamente porque Si pegamos con nuestros personajes También vemos bajado Nuestro ataque Con lo cual pues bueno Es molesto la verdad Pero siempre y cuando Llevemos a King En nuestra composición Vamos a poder lidiar Con este mandamiento Y los rivales Van a tener que lidiar Con el mandamiento Simplemente dejando Que pasen los turnos O pues bueno Si tienen a King curándose O poniéndose inmunidad Contra las ventajas Que también podría ocurrir El mandamiento de este personaje Es bastante molesto Pero ya os digo Que lo que más mola Es la pasiva Va a estar tanqueando Bastante daño Y la verdad es que Se agradece bastante Vamos a ver las habilidades Como tal Que ya os digo que No sé si podremos Probar la ultimate Porque a veces El enemigo Como que no pega No sé si os pasa a vosotros Pero aquí en En esta En la herramienta de práctica Como que el rival no pega Vamos a tirarnos la ultimate Como veis no pasa Absolutamente nada Vale sí Ha ido a atacar Ha ido a atacar La verdad es que La animación de esta ultimate Mola un montón Eso sí que no lo vamos a negar En ningún caso La animación de esta ultimate Mola un montón Aquí tendríamos El counter de oro Que en este caso Pues nos pondríamos Tres turnos de counter Es una completa locura Ponerte el El Los tres turnos de counter De verdad Una completa locura Y por aquí El daño de guillotina Que ignora la defensa Que también pega Bastante Bastante bien Así que Lo dejamos por aquí Que serían las Las habilidades como tal Vamos a ver un poquito Por encima las skins De hecho para ello Nos vamos a pasar Por la tienda Estarosa rojo Si no recuerdo mal Y por aquí tendríamos El estarosa verde Y el estarosa rojo Que está bastante chulo La verdad es que Esta skin mola bastante Pero bueno Vamos a pasarnos Ahora sí que sí A ver las skins En su totalidad En la tienda De tesoros sagrados Que están bastante chulas Tendríamos dos por gemas Esta sería la SSR Por gemas Que está bastante chula Me gusta muchísimo el arma Pero bueno No me voy a gastar 60 gemas En únicamente Estas skins Por mucho que fuese a usar Estarosa otra Y esta también me gusta muchísimo Porque bueno Tiene una llave inglesa Y está bastante graciosete Pero obviamente La buena Que sería esta Que sería por desgracia La que se paga Con dinero real Que recordad Cuando se vaya Como tal El banner del personaje Las podremos comprar Por skins O sea por skins Por diamantes Está bastante Bastante chula Pero personalmente La skin como tal Que más me gusta A mí Sería esta de aquí Está bastante guay Pero bueno Hasta aquí El análisis como tal Del personaje Vamos a ver Ahora sí que sí El HTE como tal El how to equip Cómo equipar A este personaje Pues bueno gente Tengo mis dudas Tengo mis dudas Este es uno de los personajes Que me gustan Porque ya sabéis Que a mí El hecho de que un personaje Se buildee a esto Y no lo pueda sacar de ahí Personalmente me molesta bastante Pero hay que tener en cuenta Varias cosas gente Primero Este personaje va a recibir Muchísimo daño Por su counter Obviamente su counter Pone burla Y al ponerse burla Va a recibir muchísimo daño Entonces Lo podemos buildear Obviamente a vida y defensa De hecho me parece Una forma de buildear Bastante decente Pero Tiene sus problemas Porque obviamente también Ves mermada muchísimo Su capacidad ofensiva Obviamente todas sus habilidades Se ven centradas en el ataque Todas Absolutamente todas sus habilidades Se ven centradas en el ataque Con lo cual va a perder Muchísima capacidad De hacer muchísimo daño Su counter se basa en el ataque Su daño principal se basa en el ataque Y su counter del ultimate Se basa en el ataque Con lo cual pues bueno No vas a hacer tantísimo daño Pero sí que es cierto Que este personaje Va a durar muchísimo más turnos En el campo Y va a molestar muchísimo más Yo creo que la forma De jugarlo vía defensa Sería con un gozer Y buscar siempre El counter de nivel 3 Para estar recibiendo El máximo daño posible Y así pues estar Relentizando Sobre todo El máximo daño posible Del rival Sí que es cierto Que si este personaje Se come un ultimate Pues bueno No hay counter que lo haga Se va a morir Quizás si lo llevas A vía defensa Y no es un personaje Que como un escano rojo Que te gane En elemento y demás Pues quizás Lo puedas tanquear un poquito Pero ya os digo Que perdería Bastante potencial Luego en cuanto a substats Por mucho que lo llevemos A vía defensa Obviamente tendríamos Que potencial al máximo Su capacidad de ataque Así que substats full de ataque Substats de defensa Ya sabéis que son situacionales Podéis llevarlo Tanto a resistencia Como a defensa Y dependiendo del metagame A da a resistencia crítica Y defensa crítica Y por último En las estadísticas de vida Por mucho que la vida Sea siempre lo prioritario Yo en este personaje Si que pondría algo De robo de vida ¿Por qué? Porque obviamente Como vamos a estar recibiendo Daño constantemente Teniendo en cuenta Que vamos a hacer el counter Que nos vamos a poner la burla Y vamos a hacer daño Un 600% A nuestro ataque Obviamente se va a notar bastante Cuando hagamos el counter Nos vamos a curar Y obviamente teniendo en cuenta Que nos van a estar pegando Pues vamos a recibir bastante daño Al devolver el counter Nos curaremos un poquito Así que yo creo Que está bastante bien Yo en substats de vida 100% Le pondría bastante robo de vida No digo poco Bastante robo de vida Así que Tenedlo en cuenta Yo si que le pondría Algo de robo de vida En cuanto a substats Y por otro lado Pues obviamente Tendríamos la build De ataque y defensa Que también es bastante viable Obviamente es un personaje Que se puede llevar De forma agresiva Insisto Todas sus habilidades Se escalan en ataque Pero obviamente Va a tanquear bastante menos Con lo cual Pues bueno Cumple un poco menos Su potencial O su labor principal Que es lo que creo yo Que es la de Tanquear bastante A los rivales Con sus counters Y molestar Mientras el resto De nuestras cartas Hacen sus jugadas Sacan sus ultimates Etcétera Con lo cual Pues bueno Podemos llevarlo perfectamente Ataque y defensa Es igual de viable Pero yo creo Personalmente Y esto ya es algo Que es totalmente personal Que yo lo llevaría A vida y defensa Para molestar Lo máximo posible Y que brillen El resto de nuestros personajes De la setup Sobre todo el king Que por norma general Ya lo llevaremos 6 de 6 a estas alturas Porque tendremos que haber Comprado sus dupes De la coin shop Así que esa es mi opinión Ese sería el hte Mi más sincera opinión Sería eso Vida y defensa Con sub stats de ataque Y sub stats de vida De vida Y de robo de vida Recordadlo Importante Robo de vida Este personaje va a recibir Muchísimo daño Por sus counters Así que Nada Un personaje muy pero que muy chulo Obviamente teniendo en cuenta Que también podemos Llevar personajes Que se pongan posturas Para que sean inmunidad Para que sean inmunos A las desventajas De los rivales También podríamos llevar eso Pero personalmente No conozco ahora mismo A día de hoy Personajes Que podíamos llevar En el pvp Que se pongan posturas Que sean medianamente viables Más allá de este estarosa Así que quizá en un futuro Si que se vea un poquito más Una combinación De esta pasiva Porque ya veis Que como veis por ahí Beneficia a todos los aliados Y obviamente si llevamos un team Que también se pone Muchísimas posturas Pues obviamente Va a ser inmune A las desventajas Y eso siempre viene Muy pero que muy bien Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo No os dudéis en apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiendos al canal De verdad Agradezco muchísimo El apoyo en este tipo de vídeos Así que muchas gracias Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!